Quiero compartir un poco sobre este 35 encuentro de catequistas. Hemos empezado hace ya muchos años en la parroquia de Tepacarí. Ahora estamos visitando la parroquia de Cocapata, que es el segundo encuentro en 1992 habíamos tenido, y ahora pues este año 2018. Y este encuentro nos hemos reunido alrededor de 900 inscritos, las comunidades y todo esto, pues estamos alrededor de mil. Es una parroquia, sabemos muy bien, que es de norte a Ayopaya, entonces la distancia hay, pero nos han acogido bien y hemos podido compartir sobre el tema de la misión, hemos tenido testimonios misioneros, hemos tenido una feria misionera donde cada parroquia ha ido presentando su trabajo misional y también su historia como parroquia y también lo que han ido trabajando y lo que van a hacer y así hemos ido compartiendo con la música religiosa, música autóctona, hemos festejado lo que es San Juan, aquí patrono de los catequistas y hemos estado también el día domingo en la Santa Eucaristía, Monseñor Oscar Aparicio, pues ha estado junto con nosotros, pues cerrando este encuentro. Por eso agradecemos a todos los que han participado, todas las parroquias han hecho posible y también para el año estamos convocados a encontrarnos en la parroquia que se ha decidido de Colombia, allí en la comunidad de Tablasmonte y estaremos juntos y invitamos también desde ahora a prepararse y así participar todos como iglesia, como una gran familia, estar juntos.